Hoy os voy a enseñar cómo hago una increíble tortilla francesa rellena de huevo frito. Es una idea muy loca que me vino a la cabeza un día paseando por la calle y hoy os voy a enseñar lo fácil que es llevarla a cabo. Lo primero, los ingredientes. No usaremos un huevo, ni dos. Utilizaremos tres huevos. Da igual el color, pero casualmente tenía dos blancos y uno moreno. Necesitamos sal, aceite de oliva virgen extra y una buena sartén antiadherente. Primero aprenderemos a hacerla sin rellenar. Esto es muy fácil y muy básico. Cascamos dos huevos en un bol y los batimos. Importante, yo no pongo nunca los huevos en la nevera, mucho mejor a temperatura ambiente. Les pongo sal fina antes de batirlos para que queden lo más licuados posible. Y trato de no hacer demasiada espuma batiendo los huevos sin levantar el tenedor al batirlos. Vamos a la sartén. Para que salga perfecta es mucho mejor hacerla en un fogón con llama, pero yo solo dispongo de vitrocerámica. No os las apañaremos. La temperatura de la sartén es fundamental. De hecho, ahí es donde radica la magia de esta tortilla. Mi vitrocerámica está graduada del 0 al 9. Y para la tortilla la pongo siempre en el 4. Primero, pongo la sartén, espero a que se caliente y le añado un chorrito de aceite de oliva. Espero un poco y a continuación añado los huevos batidos. Importantísimo, no pares de mover la mezcla. Una lengua de gato es ideal para ello. O en su defecto, una cuchara de madera. Tenemos que tratar de que se vaya cocinando todo el huevo. Y por eso es tan importante moverlo. Yo muevo todo, la sartén, la mezcla, el cuerpo, es lo más divertido. Cuando se empiece a cuajar la mezcla, le damos un meneo para que quede bien repartida por la parte inferior y la dejamos un par de minutos para que se cuaje y podamos manejarla para plegarla. En este momento, la retiro del calor y la voy trabajando para darle la forma que quiero. La auténtica tortilla francesa va cerrada en las puntas. Esta que yo hago, simplemente va plegada una parte sobre la otra. Si has tenido paciencia y la has hecho a baja temperatura, te habrá quedado muy flexible y no te costará nada ir doblando. Primero de una parte, como estás viendo, y luego de la otra. Darle la vuelta es más fácil de lo que parece. Y hay muchas maneras. Yo le ayudo un poco con la espátula y ¡alejó! ¡Ya está! Como me gusta que quede lo más jugosa posible, ahora simplemente la dejo un poquito en el calor y la emplato enseguida. Sácala de la sartén despacio, con mucho cuidado, con ese ingrediente secreto que unos llaman amor y otros menos sentimentales lo llaman delicadeza. ¡Y ya está! Ya hemos aprendido cómo hacer esta tortilla, que si te animas a hacerla, verás que cuando la pruebes no tiene nada que ver con las que has probado antes. Ahora vamos a ver cómo la rellenamos de huevo frito. En realidad es un huevo a la plancha, aunque si quieres lo puedes hacer con uno frito. Temperatura de la sartén al máximo. Esperamos a que esté humeante, chorrito de aceite y cascamos el huevo directo en la sartén. Para que se haga bien la parte de arriba y no se nos rompa la yema al montar la tortilla, lo mejor es poner una tapa. Estos son solo dos minutos y listo. Lo retiramos de la sartén y ahora es importantísimo esperar a que se enfríe de nuevo la sartén. Puedes enfriarla con agua y ponerla de nuevo en la vitro a baja temperatura. Repetimos el proceso anterior. Batir huevos, echar a la sartén, remover y esperar a que se cuaje un poco. Y ahora llega lo más complicado y lo más divertido. Vamos a poner el huevo mirando hacia abajo, para que cuando enrollemos la tortilla y le demos la vuelta, la yema quede en la parte superior. Ahora tenemos que ser súper cuidadosos para no romper la yema mientras enrollamos la tortilla. Haremos todo esto fuera del fuego para que no se nos cuaje más de la cuenta. Primero un extremo, luego el otro. Y con la ayuda de la espátula, ¡ale hop! Le damos la vuelta. La dejamos 30 segundos en el fuego de nuevo para que se cierre bien y a continuación la pasamos al plato con cuidado infinito. ¡Y listo! ¡Ya está! Aquí tenemos la tortilla francesa rellena de huevo frito. Esto es un espectáculo. Puedes mojar pan, hacerte un bocata o hacer un vídeo para Instagram y presumir de chef, porque ya has visto que es súper fácil. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen súper like y suscríbete si quieres más contenido como este. ¡Adiós!